La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no tengo toda la misma Deja el dir yo no quiero Por favor mírame Mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta?